Vamos, Víctor, os he dicho que en internet tenéis recursos a punta par, pero a punta par, entonces tú estás aburrido en tu casa, ¿vale? Dices, ¿qué hago? ¿Qué hago? No sé. Os he dicho, buscad el nombre de la editorial, por ejemplo, Anaya, primero de eso. Anaya. PDF. PDF es el tipo de archivo de Adobe, que son documentos que podéis imprimir, hay ejercicios, libros, muchísimas cosas. Anaya, primero de eso, PDF. Aquí está, descarga. Y es Miralla del Mar. Le doy. Me espero un pelín. Y aquí tengo el libro entero de adaptación curricular de Anaya de primero de eso. Yo lo descargo. Ocho, igual que mi libro. Pues claro, es tu libro. Es que hay un libro que sentí en el libro. Yo decía que me hubiera sentidán. Vamos allá. Vamos allá, hijo de... Es para allá. Es un libro que sentí para allá. Es para, vamos. No, no, no. Estoy grabando, vaya a salir. Así, yo lo hago. Así, ¿estás grabando? Escritorio. Si concluye este marido con mucho. Libros. ¿Te decidió? Guardar. ¿Vale? Ya tengo el libro guardado. Crec. Libros. Todavía no he terminado de estar. Porque es muy pesado. Porque es muy pesado. 162. Todos los libros. Ahora. Ahora. ¿Qué es lo que se llama? el libro el libro se está descargando se ve aquí el tamaño 35 46 bueno aparte de este podéis buscar por ejemplo Oxford lengua primero de esos puede haber o no puede haber mira, solucionario, prueba lengua 1, cubierta parece que este es el solucionario nada más si no tenéis el libro sirve de bien poco pero bueno de algo sirve aquí tenéis el libro aquí tenéis el libro vienen aquí los ejercicios y lo podéis hacer cuando queráis tienen las páginas luego están los solucionarios buscáis solucionario es una página muy chula que es scripted donde hay un montón de dos bien pues el libro es un libro es un libro el libro es un libro que he quedado se vea su libro aquí el libro se vea Yo no sé si esto es legal o ilegal, pero está ahí. ¿Tú qué quieres que te diga? Y en mi página también tenéis lo solucionado. Bueno, esto es una cosita que voy a explicar. ¿Cuál era la otra? La otra. Ah, vale. Vamos a cantar un poquito. Vamos a cantar un poquito.